Yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo una hora de retraso, ya que de ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale a eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas, pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues este nos va a beneficiar a todos.